Tienen todo listo. La Comisión Cívica ya tiene todo preparado para lo que será el recorrido de la Antorcha en lo que respecta a Pérez Celedón. En esta ocasión se dividirá en dos sectores. El primer tramo comprende la Georgina hasta el Parque, San Isidro de El General, con la participación de 15 instituciones, y el segundo desde el Parque hasta Sonador con la participación de ocho centros educativos. Se esperan unos 300 estudiantes en el recorrido. Entonces tenemos alrededor de 200 estudiantes en el primer trayecto, San Isidro, la Georgina San Isidro, y alrededor de 80 estudiantes, incluyendo también algunas personas que son de la caja y de la municipalidad, en el trayecto San Isidro con venta. También es muy importante indicarles que todo estudiante que participe en esta actividad va a tener su póliza para cualquier situación que se vaya a presentar, Dios quiera no sea así. También es importante mencionarles que el recorrido va a iniciar a las 6 de la mañana en la Georgina, donde la entrega la regional de Los Santos, la Antorcha, va a iniciar el colegio rural Buenavista, es el que inicia la Antorcha, y la entrega en San Isidro el Liceo Unesco. Posteriormente, el segundo recorrido que sale de San Isidro, lo inicia el Cindea San Francisco, y lo entrega en convento el Riceo Rural Santiago. En los diferentes lugares habrá actos cívicos. Arriba, en la Georgina, va a haber un acto cívico muy pequeño. Para iniciar van a haber representación del tránsito, de las fuerzas públicas, que van a venir coordinando con la Comisión Cívica para que el trayecto, todo lo que es el recorrido de la Antorcha, se vaya a realizar de la mejor forma y asegurando la integridad de los jóvenes. Sí es muy importante hacer un llamado a la comunidad para que ese día sepan que los estudiantes van a estar en carretera y que es muy importante salvaguardar la integridad de ellos. Además, espera una amplia participación de los estudiantes de las instituciones aledañas. Es importante mencionar que se pretende que la Antorcha llegue a todas las comunidades, ¿verdad? Esperamos que a la orilla de la carretera tener muchas delegaciones de diferentes centros educativos que salen a recoger la Antorcha y luego que se llevan hacia su centro educativo con ella para hacer los actos correspondientes en cada escuelita o colegio de la comunidad. Después de eso también, bueno, eso durante todo el camino que vamos a tener. Y ahí mismo hay algunos centros educativos que recogen la Antorcha como secundarias. Por ejemplo, San Francisco de Cajón, me parece, que distribuye la Antorcha en todo el circuito. Entonces ellas llevan la Antorchita desde la carretera y pasan por todas las escuelitas de la comunidad entregando también el juego de la libertad a todos los centros educativos de la zona. Entonces la Antorcha pues espera que llegue a todo lado, ¿verdad? A toda la región. Así que se espera mucha precaución porque hay conductores en la Ruta 2 este 14 de septiembre.